Lo único que puedo leer yo en los medios es que hubo una transacción o un par de transacciones en los últimos dos años con Luis Palma que le tuvo que haber generado algunos ingresos al equipo y aprovecho para aclarar pues que si bien legalmente yo tengo alguna participación ahí yo no he recibido un peso, un centavo ni partido por la mitad de todas estas transacciones que hubo con Palma, con el Aris y con el Celtic ahora últimamente entonces esas cosas solo Luis sabe pues porque él es el que ha manejado esas transacciones y él me parece a mí que tiene alguna obligación moral más que nada con la afición del vida y aclarar que ha hecho con ese ingreso pues porque con ese ingreso creo yo yo haciendo mis propias matemáticas pero vuelvo a repetir no son nada oficiales porque no manejo información interna del club pero creo yo que con esos ingresos se podría cumplir con la mayoría de los compromisos que tiene el equipo que son varios, yo no sé si son 20 millones o no pero yo sé que hay varios compromisos pendientes que cumplir Roberto, habló de Luis Palma, ¿a quién le pertenece el porcentaje que tiene que dar el Celtic? ¿A Roberto Dipp o a Luis Cruz? Bueno, legalmente hay documentos que me acreditan como el propietario de esa ficha, el 90% de esa ficha pero y obviamente una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral Bueno...